En el marco del aniversario de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, se inauguró el Campeonato de Deportes ESPE 2024. Jugadores, representantes del personal directivo, departamentos, unidades y carreras estuvieron presentes en esta cita deportiva. El coronel Juan Carlos Polo, vicerector administrativo, fue el encargado de inaugurar el campeonato, y en la toma de promesas se incentivó a los jugadores para que en cada competencia predomine la confraternidad, respeto y espíritu deportivo. Prometen representar a nuestra universidad con orgullo, aumentando el espíritu de equipo y el compañerismo en todo momento. La antorcha deportiva fue encendida por los atletas destacados en las distintas disciplinas. Teniente Félix Valareso, Christopher Briones, Diego Ruales, Gabriela Uliaguari, Benjamín Lojano, Esteban Morales, Daniel Noguera, quienes fueron escoltados por Marcelo Cabezas, José Villapuerte, Carlos Ron, ex-Glorias del Fútbol del Club Deportivo El Nacional, conocido como el equipo de los puros criolos. La mañana deportiva se engalanó con la presentación de las bastoneras del Club de Leones Quito Luz de América. Además, el público asistente disfrutó de las destrezas de canes, entrenados por experimentados instructores de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria. El evento se desarrolló el 3 de junio de 2024 en el campus matriz San Golqui.